Para reducir la brecha de desigualdad de ingresos en la población mexicana, la directora general y cofundadora Máquina México, Leticia Jauregui, propuso durante la edición 16 de México Cumbre de Negocios el seguro de empleo para el sector informal. Para asegurar empleo informal, no porque queramos promover la economía informal, sino porque la realidad del país es que una vasta mayoría de la población está empleada en el mercado informal, no va a tener una ficha rosa del IMSS para ir y cobrar el seguro. Entonces, encontrando otros mecanismos que permitan precisamente digitalizar la adopción de este tipo de seguro, que contra evidencia médica de enfermedad se pueda cubrir ese desempleo, contra el ejemplo de algún accidente. Por su parte, Nicolás Mariscaz-Servitz, director general del Grupo Mornos México, se pronunció porque el sector empresarial sea competitivo y agente de cambio social. Desde que definimos nuestra empresa, desde mi punto de vista, la tenemos que definir empezando por unos principios de actuación, unas creencias y unos valores. Y estos van más allá de que nuestras empresas sean rentables. Desde mi punto de vista, tienen que tener un fundamento, que tienen que tener un impacto sustentable y una mejora de la calidad humana de las personas. En el segundo día de la edición 16 de México Cumbre de Negocios, se abordó el tema, aprovechar los activos competitivos de México, enfrentar el reto de la brecha en la distribución de la riqueza como el principal obstáculo para el crecimiento sostenido. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.